Es correcto, la ruta de avance, sin duda alguna, es a través de la coordinación. Si no hay coordinación en alguno de los tres niveles, y ciudadanía, las cosas no avanzan. En el momento en que tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto, no dudamos, el cabildo y un servidor, en coordinarnos para que esto se hiciera realidad. ¿Por qué? Porque Actopan es un municipio de 50 mil habitantes. Es el municipio número 25 en extensión territorial de los 212 municipios que tiene nuestro estado. Entonces, esta base de este banco va a ser un ejemplo, no nomás de construcción, sino también de servicio. Porque aquí tenemos productores de caña, chayote, de café, de malanga. Pero también, quizás, directamente vamos a tener 3 mil, 3 mil 500, pero indirectamente vamos a tener casi a toda la población del municipio. Porque aquí tenemos más de 25 años, 30 años, que no hay un banco desde que existió el valoral. Entonces, es una necesidad súper, súper, porque no tenemos ni siquiera un OXXO. Ahora, si tenemos que pagar, un ejemplo, si tenemos que pagar aquí en Hacienda una baja de un auto, tenemos que ir hasta Rinconada. Entonces, imagínense el beneficio que va a tener esta situación. Y aquí se hace honor, precisamente, al nombre del banco del Bienestar. Es un bienestar para todos. Muchísimas gracias por, primero, poner los ojos en nuestro municipio. Y qué bueno que nos mandaron, como ejemplo, a una teniente. Porque, como usted dice, efectivamente, casi siempre cuando volvemos a ver al ejército, vemos gente masculina. Entonces, desde aquí se conjuga todo. Y como que está mejor hechecito que otros. Y a pesar de que les voy a decir, que también nosotros... Te voy a decir a mi general Loza, que es el director de los civiles militares. Señor, nuestro cuerpo de ilusión también está casi conformado, más mujeres que hombres. Qué bueno, qué bueno. Aquí ya, me manden las mujeres. Estamos dispuestos a obedecer. Y muchas gracias. Vamos a complementar el próximo año un poquito más de obras en este entorno, pues para que también nosotros le demos realce a la cabecera municipal. Entonces, ojalá y Dios quiera y decirles que regresen cuando se vaya a inaugurar y que ese día que se inaugure, atopan este desierto. En una de esas viene el presidente. Ojalá y Dios quiera. Porque va el presidente con la directora del banco del Bienestar a estar inaugurando. Quiero decirles que con un poco de suerte, porque aquí tienen mucha suerte y el presidente quiere mucho a su estado. Pues ojalá, ¿verdad? Nada más que se me quiera 2700. El 6 de mayo del 2007 yo lo recibí aquí. Tengo la oportunidad de ser alcalde hace 15 años. Y en el 2007 lo recibí aquí en el parque. Con unas laijas de mango. Porque además, ojalá. Acuérdense que el mango de atopan es el mejor del país. Ah, eso sí. Ya lo dijo el embajador norteamericano. Sí, el mejor mango estaba en atopan. Sí, sí, sí. No, no, no dudamos. Y pues lo que sí es que, lo que sí está pronto es que, ¿cuánto tiempo estima? Son aproximadamente dos meses. Empezamos el 21 de julio. Esperamos acabar el 21 de septiembre. Muy bien. Excelente. ¿Y cuándo es la fiesta? El 4 de octubre es la fiesta personal aquí de nosotros. O sea, igual ya se recibe con todo el banco del bienestar, ¿no? Así es. Pues ya vamos a proponernos eso y echarle ganas entre todos. Yo lo que quiero es ponerme a las órdenes de ustedes. De cualquier situación que se ofrezca. ¿Y señor? Aunque estoy muy tranquilo porque están mis compañeros. Son los que están permanentemente. Para nosotros la persona importante, el que sí trabaja, es servidor de la nación. Nosotros nos toca un poquito menos de carga, nos toca coordinar. Pero quien está al pie del cañón es aquí el servidor de la nación. Se porta bien nuestro compañero. Se porta bien. Durante, pues imagínense, son de lo mejor. Van a estar al pendiente de ustedes siempre. Es una línea de arriba hacia abajo, pero todos están bien coordinados. Eso es lo más importante. Bueno, pues te repito, ¿qué más que es el ejemplo este, no? Igual que nosotros, mi compañero y un servidor, tenemos la oportunidad de servirle a la sociedad de buena fe, humilde. Y bueno, creo que es una oportunidad para demostrar que cuando se quiere, se puede. Exactamente. Y pues vamos a hacer de este municipio un ejemplo nacional. Ya quedamos, ¿eh? Muchas gracias por recibirnos.